con, digo, trece horas, una de la tarde, con dos minutos, dicen los chicos de Rayos de Luz, que ahorita van a estar en en la Michoacana, que está ubicada en la calle Hidalgo, ahí frente a una tienda de autoservicio, con esta situación de reconectar recursos en pro de un albergue para la recuperación de las personas con adicciones, y bueno, dice, dile a todos los que los invito el lunes a almorzar a la casa, para volver a ser amiguis. Hilario, Hilario, Hilario Zúñiga, un abrazo, Hilario, gracias por estar escuchándonos, ¿Quién más? Luis Castillo, este, que dice René Santos, dice, ya ves, ya por qué te digo que no escupas para arriba, ¿A poco dudas de la honorabilidad de Rafa Martel? Ah, qué gacho, ya, déjenme a Rafita. Déjenme a Rafita, hombre. Oigan, fíjense que la tarde del jueves, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó invalidar lo que restaba del llamado plan B de la reforma electoral del presidente, donde pues se va destinado a bajarles el sueldo a los del INE, en fin, pero pues más tardecito va a hablar el maestro Estosvaldo, y le vamos a preguntar para que nos platique algunos detalles de esto. Así es, y bueno, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Tony Garza, él es representante de eventos, y bueno, trae una idea innovadora, que quiere decir la selección de estrellas. Tony, ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho gusto desde la Huasteca Potosina. ¿En qué consiste este evento? También, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo, con victorio. Gracias, mi querido Tony, qué gusto saludarte. Oye, ¿En qué consiste este evento de la selección de estrellas? Pláticanos. Mira, básicamente es un partido de fútbol de exhibición, que se puede llevar a todas las ciudades del país, porque ya hemos estado en algunas ciudades de de la República Mexicana, pues es la inquietud de los actores y de algunos comentaristas de televisión famosos, sudolistas también de primera división, en donde pues básicamente es la la pasión por el deporte, y también para fomentar lo que es los valores de la familia, a través del deporte. Es un partido de exhibición, pues en donde aquí estamos viendo en pantalla alguno de los integrantes de la selección. Se convoca veinticuatro, pero siempre van pues doce que tengan también el tiempo disponible por sus actividades o sus compromisos con las televisoras nacionales, ¿Verdad? Entonces, estamos convocando a la iniciativa privada, a la, ahora sí que a la sociedad en general, a los, pues políticos, ¿Verdad? Que que les interese algún evento para promover el deporte, estamos a sus órdenes para ir a cualquier ciudad de la República Mexicana. A mí me tocó en esta ocasión, aparte de ser integrante de las de la selección de las de las estrellas, ser el gerente comercial, y agradecerte la oportunidad de tan importante medio, en Zavalles.com, el agradecimiento para poder expresarles que pues eh con tenemos fechas disponibles para estar ahorita en cualquier parte de la ciudad, ponerse en contacto con un servidor. ¿Cómo se da esta idea, mi querido Tony? ¿Cómo dices, vamos a llevar a los que están ahorita en el gusto de la gente que hayan salido de pues de algún reality show, algún cantante de moda, o algún influencer, ¿No? Así es, mira, afortunadamente, nuestro director técnico Patricio Cabezú Reta, y Chao, es un cantante español, muy conocido en los ochentas, ellos básicamente tienen el poder de convocatoria para integrar el equipo, exactamente tú lo estás diciendo, de las personas que están vigentes en el medio artístico, porque eso es lo atractivo de de la selección de estrellas. Se convoca, y pues bueno, ahora sí que agendamos también sus logísticas de vuelos, unos no están viviendo en CDMX, otros están en la ciudad de Monterrey, otros en Guadalajara, etcétera, entonces sí, es un poquito la logística de trabajo, pero pues lo importante y interesante es la convivencia familiar, el acercamiento con los jóvenes, con los niños, que practiquen el deporte, que no tengan pues malas malas este pues influencias, siempre tú sabes que el deporte se canaliza a lo positivo en toda la sociedad, y el fútbol es un deporte que apasiona a las multitudes, entonces sí, convocamos a los influencers, actores que están vigentes, bueno, así que entrevistadores, etcétera, toda la gente que está en el medio artístico, y hacemos lo posible para llevarles un buen partido a sus ciudades. A ver, Miquel, ¿qué le gustaría preguntar? Aparte de que son, bueno, pues como tú bien lo dices, personajes en el medio artístico, o sea, si es, vaya, si es atractivo, quiero saber si juegan bien al fútbol. Sí, la verdad, sí, sí, son, pues ahora sí que el target, porque está por ahí algunos futbolistas de primera división, existe, por ejemplo, Casasola, pues en la portería, es muy un portero, me ha tocado estar en varios partidos, y se ha aventado unas paradas impresionantes, la verdad. Como espectáculo de fútbol, si vale la pena, vaya, además de que sonar son. Claro, vale la pena, porque pues acá en tu ciudad, donde es un servidor Tampico, una vez nos trajimos y fueron contra los sexos golistas de Tampico Madero. Entonces, sí, el target estuvo bastante interesante y la gente se llevó un muy buen sabor de boca por la calidad de de fútbol que estamos llevando a cabo. Imagínate, Tony, que los tengan a jugar a un sábado o un domingo a las doce del día, con un calor de cuarenta grados en la Huasteca, vas a tener que, no va a haber grupos de auxilio que se den abasto con tus artistas, ¿Eh? Ya me imagino, sí, sí, la verdad que sí está complicado los horarios, precisamente ayer platicaba con Patricio Cabezú. Sí. El próximo quince por ahí el de julio tenemos un partido en el de Azulgrana y los calores están pues por arriba de lo normal en casi toda la República Mexicana. Yo pienso que se van a hacer un poquito pues después de las seis de la tarde, ya que el solecito esté más aguantador, porque sí, a cualquier persona, aunque siendo profesional del deporte, al aire libre a esas temperaturas, a cualquiera nos pega un golpe de calor muy fuerte, la verdad, y tiene razón, o sea, los cuerpos de de auxilio, protección civil, cruz roja, etcétera, pues sí, siempre nos acompañan para cualquier percance, aún así. Oye, Tony, esta parte, bueno, también va de la mano con ser un atractivo visual para el mercado femenino, ¿No? Para el público femenino. Claro que sí, pues, estamos en pláticas para hacer la selección femenil de estrellas también, es un poco complicado, por ser mujeres tienen, pues, también muchas actividades con sus familias, algunas que ya son mamás, pero sí se está teniendo, a lo mejor, hacer este un partido mixto, estamos en pláticas, sería muy interesante, la verdad, hacer un equipo de la selección de de estrellas femenil. ¿Cuánto más o menos costaría traer ese tipo de eventos para que se genere una convivencia sana y que la gente pueda tener esa cercanía con las estrellas, Tony? Sí, Samuel, mira, ese 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 punto, yo sé que es este, es muy, no, no me gustaría tocarlo honestamente por por teléfono. Ajá. No, pero ¿Cuánto le costaría a la gente asistir a ese tipo de eventos? O sea, normalmente, ¿Cuánto costaría el boleto, por ejemplo? Normalmente se hace con la iniciativa privada. Privada, ok. Se ha hecho con con por medio de de municipio, de gobierno, y y ellos son los que definen cómo cómo harían el evento. O sea, no es caro. Vamos, vamos, este, pues, contratados, básicamente. Ajá. Y si el municipio, por ejemplo, quiere, pues, dar gratis para para el pueblo, pues, ahora sí que sería un gran un gran esfuerzo del municipio. Sí. Eh, varios empresarios, en los cabos, los he llevado, por ejemplo, y se han juntado empresarios del ramo automotriz, del ramo telero, y del ramo de gobierno, porque, pues, se hacen tres equipos, es un cuadrangular. Sí. Fuean cuatro equipos, entre los cuatro, pues, se dividen gastos, se dividen todo, y y yo creo que es muy cómodo a relatividad de lo que cuesta un artista hoy en día llevarlo a un municipio. La verdad, estamos más abajo que cualquier, que cualquier estrella del momento que está cobrando bastante, bastante elevado su costo. Yo lo sé, pero no me gustaría especularlo por radio, porque a eso me dedico, y yo sé cuánto cuesta cada artista, ¿No? Entonces, sí, no me gustaría darle un precio, eso ya lo manejaríamos en persona con algún empresario interesado en el evento. No, a lo que me refería es que no es un un espectáculo que resulte caro para la gente, sino que es una alternativa de entretenimiento que se puede solventar mediante, pues, subsidios, y ya lo dijiste tú, hay municipios o entidades empresariales que lo que lo pueden apoyar, ¿No? Sí, la verdad que sí está muy atractivo para para tanto para el empresario como para la las personas, para el público en general. De eso se trata de más que nada de la convivencia, de disfrutar algún tiempo libre que también tengan los los actores, y es un acercamiento también para la juventud, y expresarles pues que por medio del deporte se logran muchísimas cosas también, querido Samuel. Pues mi querido Tony, ¿Algo más que le quieras preguntar a Tony? No, pues nada más, digo, hay que resaltar que el objetivo pues es un mensaje precisamente pues muy claro, pues para el fomento al deporte, y qué mejor manera de hacerlo a través de esto, ¿No? Y el espectáculo, ¿No? También, o sea, y eso que desemboca en una distracción social, en 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 convivencia, genera economía para una zona, este, genera el tema de identificación, este, con la población, o sea, es, es algo, pues ahí, a ver, repítenos, antes de terminar, ¿Quiénes son los más o menos los que asisten por lo regular a este equipo de estrellas, mi querido Tony? Sí, mira, tenemos, por lo regular siempre está, es Gerardo Quiroz, Salvador Ibarra, Casasola, que es el portero, que nos ha dado bastantes satisfacciones, Arturo Carmona, está, bueno, ahorita está, está, entonces, en igres, pues, está muy, muy, muy concentrado en los realities, está Alex Aguinaga, está también Gerardo Lugo, Facundo, que también es, es apasionado por el fútbol, fútbolero, el Borrego Nava, Luis Fernando Peña, Radamés de Jesús, Zamorita, Patricio Cabezú, un servidor, Tony Garza, que está en la defensa, José Rón, Julio Camejo, que también le encanta el deporte, Muñeco González, básicamente es el cuadro oficial, pero, pues, de ahí se vienen derivando también, eh, influentes, y personas muy actuales, Carlos Espejel, está, eh, es un buen jugador, y Luis Fernando Peña, la verdad, que mete unos goles impresionantes, eh, por el encargo, es muy buen, muy buen jugador Luis Fernando, tiene, tiene bastante, bastante condición, y a todos ellos les encanta el fútbol, hermano, o sea, es un, es una pasión por el deporte, y sobre todo el acercamiento hacia el público, ¿verdad? Que también sepan que, pues, el medio artístico tiene corazón, y tiene sencillez para estar conviviendo con las personas. Pues, ojalá, Tony, ojalá, y alguna de las, eh, personas que nos están escuchando hoy, de la iniciativa privada, o de la instancia gubernamental, puedan tener esta visión de que ese tipo de eventos contribuyen a la reconstrucción del tejido social. Mi querido Tony Garza, te mando un abrazo, Tony. Muchísimas gracias, Samuel, a ti, a todo tu auditorio, a tu compañero que está contigo en cabina, les mando un fuerte abrazo, les mando un saludo cordial, y esperamos pronto estar en la Huasteca Potosina, que yo amo la Huasteca Potosina, en lo personal, les mando un saludo a todo tu, eh, auditorio, un fuerte abrazo, y, 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 pues, estamos a la orden, hermanito. Gracias, mi querido Tony, un abrazote, hasta allá, hasta Tampico, Tamaulipas. Vámonos, una pausa comercial, regresamos. Solo una breve pausa, y seguimos con la información del fin de semana, en Enza Valles punto com radio, periodismo diferente.